Bienvenidos a otro video del canal y en esta ocasión vamos a dibujar a Asuna que fue sugerido por mi amigo Facha Suat y comencemos! Como siempre empezaremos dibujando nuestras lineas guías una vertical y una horizontal y comenzare dibujando los ojos encajados a la linea horizontal obviamente porque bueno pues para eso las hicimos, después aristo nariz junto con sus cejas y su boca y ya está listo! y ya está listo! y ya está listo! y ya está listo! continuare con su rostro que como pueden ver hice muchas correcciones que lo trate de hacer lo más acorde posible que pues esa es la idea obviamente! su cabello que va básicamente en punta y par de mechones! y ya está listo! Continuaré con su cuello y a mi parecer me quedó un poco defectuoso su rostro Así que le haré ciertas correcciones y continuaremos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Espero que les haya servido mucho el video y lo apoyen con un like No olviden suscribirse para más contenido de este estilo sobre tutoriales de dibujo Las otras sugerencias que me habían dicho en el video anterior las trataré de subir en 3 o 4 días Porque básicamente se me hace muy complicado ya que estoy en la universidad y pues casi no me queda tiempo Los subiré lo más pronto posible y nos vemos hasta el próximo video que está muy bien ¡Gracias!